Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, la luz del nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Celebramos hoy a los santos Cirilo y Metodio, sacerdotes evangelizadores, que fue su vida efectivamente esa, en circunstancias difíciles, anunciar el Evangelio. Así como de San Valentín, a quien hoy celebramos también, un hombre que en tiempo de persecución no dejó de defender sobre todo el sacramento del matrimonio. Y aún cuando había prohibición de casarse, Él en secreto llamaba a los enamorados para administrarles el sacramento del matrimonio. Pongamos hoy en las manos de Dios a todas las familias que viven el sacramento del matrimonio, para que el Señor les conceda la gracia de la perseverancia hasta el fin. Vamos a pedir también por los difuntos Medardo, Monroy y Soto, por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas. Por Valentín Resillas Vázquez, a siete años de su fallecimiento. Guadalupe Vázquez Resillas, a treinta y seis años. Rubén Resillas Nava, a veintiséis años. Que el Señor les conceda el descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna. Que descansen en paz. Pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos, Pati Nieto Colín, Carmen Socorro Flores López, Fidel Santiago González. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro del Génesis En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre y llenó de profundo pesar. Dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé, entre en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación de todos los animales puros. Toma siete parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, siete parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados siete días, haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor y siete días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Dios bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la majestad hizo sonar el puerto de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas de su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces, ellos comentaban entre sí. Es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo. ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden y acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Por qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántas sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Entonces, ellos le contestaron, doce. Y añadió. ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces, se les dijo. Y todavía no acaban de comprender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Marcos. Mientras que los discípulos se preocupan por el pan, por la comida, Jesús les hace ver que basta con un pan. Y no solamente porque ellos llevaban un pan, sino porque Él es el pan. Él es el pan vivo bajado del cielo. Mientras se tiene a Jesús, nunca padecerán hambre. Por eso Él mismo dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. Los discípulos, cuando Jesús les dijo, cuídense de la levadura de Herodes. Y ellos empezaron a comentar que lo estaba diciendo porque no llevaban pan. ¿Se les había olvidado? Jesús les dice, aún no acaban de comprender. ¿Para qué tienen ojos si no ven? Oídos si no oyen. Se les había olvidado lo que Jesús había hecho. ¿Qué pasa cuando a nosotros se nos olvidan las cosas? ¿Qué sucede? Y no me refiero solo a las cosas materiales que se nos olvidan, dónde las dejamos, dónde las pusimos, sino lo que hemos vivido. Cuando a un matrimonio, por ejemplo, se le olvidan todos los momentos felices que ha vivido y en algún momento se fija solamente en aquello que está careciendo, en aquello que no tiene lo suficiente y se le olvida todo lo demás, viene el desastre en el matrimonio, vienen los pleitos, los enojos. Cuando a una persona se le olvida todo lo que le han ayudado las demás personas. Cuando llega el momento de la crisis, pues también se molesta y se molesta con todos y se le olvida todo lo que le han ayudado. Cuando a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros en toda nuestra vida, igual nos podemos enojar y decirle a Dios que que qué está haciendo, que por qué no se acuerda de nosotros, que por qué no nos ayuda. Si viene el rechazo inmediatamente de Dios. Es importante entonces la memoria, o sea, recordar diariamente lo que Dios está haciendo por nosotros, lo que Dios ha hecho. Más que quejarnos de lo que estemos viviendo en algún momento, pues a veces nos encontramos en situaciones un poquito complicadas, difíciles, situaciones tristes, dolorosas y eso a veces nos hace hasta renegar de Dios, renegar de los demás. Pensemos en lo que hemos vivido. Jesús les hace recordar a los discípulos ¿por qué están preocupados y comentando que no trajeron pan? ¿Que acaso no recuerdan cuántos canastos recogieron cuando con cinco peces di de comer a cinco mil hombres? Dijeron, ah, pues doce. Y cuando di con siete panes a cuatro mil, ¿cuántos recogí? Ah, pues siete canastos. Entonces, ¿por qué están preocupados entonces de que no trajeron pan? ¿Cuántas situaciones hemos pasado en nuestra vida? ¿No se acuerdan de cuántas cosas nos ha librado Dios? ¿Por qué entonces estar quejándonos de lo que ahora vivimos y que no es a lo mejor tan agradable? Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos llevará a ser agradecidos siempre con Dios. Agradecerle siempre y aceptar lo que en el momento nos vaya dando. Los grandes santos siempre confiaron en Dios. San Cirilo y Metodio que fueron perseguidos confiaron siempre en Dios. y no dejaron nunca de evangelizar. Y así nosotros de tantas bendiciones que nos ha dado Dios no podemos dejar de evangelizar. Estamos llamados a evangelizar también como estos dos misioneros Cirilo y Metodio. Evangelizar. Evangelizar no es impartir unas catequesis unas conferencias unas pláticas instrucción. como dice San Francisco de Asís que hay que evangelizar siempre en todas partes y cuando sea necesario utilizar las palabras solo cuando sea necesario. Evangelizar no es abrir la boca y hablar de Cristo. Cuentan de alguna religiosa que vive entre los musulmanes los musulmanes son personas muy convencidas de que su religión es la verdadera a lo mejor y está prohibido predicar allí y hablar de Cristo y una religiosa que lleva viviendo 30 años allá que es lo que hace no va a anunciar no va a predicar no puede hacerlo va a vivir ahí va a trabajar ahí abriendo su casa a los necesitados y de esa manera anuncia el evangelio y que necesita pase le ayudo pero jamás le digo que como cristiano como católico simplemente ayudo sirvo y de esa manera le anuncio el amor de Dios hay muchos misioneros que se encuentran en lugares así no están predicando no sacan la Biblia para enseñarles sino con el testimonio de una verdadera vida cristiana evangelizan trabajando en medio del pueblo viviendo simplemente dando o siendo testimonio de Cristo pidamosle a Dios que nos conceda a nosotros aquí donde estamos ser ese testimonio papás no se trata de hablar tanto a sus hijos hablarles de Dios sino darles testimonio o ejemplo como actuaría Dios con sus hijos aquellos que a veces pueden ver que están como rebeldes como actuaría Dios con ellos y así actúe no se trata sólo de palabras y palabras decirles y decirles hay papás mamás que se quejan y dicen es que ya le dije a mi hijo ya me cansé de decirles a mis hijos que vayan a misa que se acerquen a Dios y no me hacen caso pues ya deje de decirles y entonces de más testimonio usted si llega de misa no se vaya a pelear con ellos porque ellos no han ido dele testimonio de alegría de satisfacción de haber asistido evangelizar es dar testimonio entonces pidamos de Dios que nos conceda la gracia de ser hoy un testimonio vivo de él con todos nuestros hermanos con los que nos encontremos y con nuestras familias que así sea esta oblación que indignos te ofrecemos a ti señor bendito sea el señor Dios del universo por este pan fruto de lo que es el trabajo en el caracín será para nosotros pan de vida bendito sea su hijo siempre es el día bendito sea el señor Dios del universo será para nosotros bendito sea el señor que salva el señor todas las faltas del mundo tan pecado recibió para el salvo que es la paz que nos ofrecemos al interior hagan oración hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira señor los dones que te presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio y concede que se conviertan en el signo de la humanidad nueva reconciliada contigo en el amor por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios de la alianza y de la paz porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un pueblo santo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos como rey el precepto del amor por estos dones de tu benevolencia unidos a todos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia de nuestros hermanos difuntos Medardo Monroy Soto por las almas del purgatorio especialmente las más necesitadas Valentín Resillas Vázquez a siete años de su fallecimiento Guadalupe Vázquez Resillas a treinta y seis años de su fallecimiento Rubén Resillas Nava a veintiséis años de su fallecimiento Francisca Reyes Ramírez a un año y tres meses Silvestre Castro Cruz Odilon Lucas Martínez y Dionisia Cruz Cruz y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros especialmente de tus hijos enfermos Pati Nieto Colín Carmen Socorro Flores López y Fidel Santiago González y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente y la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes fraternalmente compartimos un signo de paz la paz la paz oh Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros los cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tú llevas estará para en mi casa que no ni la comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén comunión espiritual alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús óyeme y dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos Amén Dios nuestro Padre de todos los pueblos que nos haces partícipes de un mismo pan y un mismo espíritu y herederos del banquete eterno en esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio concédenos benigno que la muchedumbre de tus hijos perseverando en la misma fe edifique unánime el reino de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor Amén en este día celebramos el día del amor y la amistad ¿verdad? y hoy quiero recordarles solamente que Dios es amor es el día de Dios que es el amor y de ahí y de Dios nacerán los buenos sentimientos para manifestárselos como amor también a nuestros semejantes amor al prójimo es el día de la amistad Jesús es el amigo que nos ha elegido a nosotros como sus amigos el mismo nos dice ustedes son mis amigos yo los he elegido a ustedes no ustedes a mí pues es día para estar con los amigos hoy en este día de manera especial con el amigo que nunca nos falla que es Jesús hoy pues no solamente basta con acordarnos a los que conocemos como amigos pues les mandaremos a lo mejor algún mensajito los felicitaremos por el día de la amistad les agradezaremos su amistad que nos manifiestan pero con Jesús como lo haremos como le agradeceremos su amistad solamente estando con él hoy los invito a participar en la hora santa hoy dedicada a la hora santa al amigo muchos la tendrán en otros lugares la hora del amigo yo los invito a que tengamos aquí la hora del amigo con Jesús que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre nos podemos ir en paz que pasen buen día a todos que el Señor los cuide y los proteja